Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean No tenemos problemas tú y yo, no tenemos diferencias nunca Los envidiosos hablan y se preguntan, tiran la mala para que esto se rompa Pero nosotros les pichamos, y al frente de ellos nos besamos Pa' que se muerdan, pa' que se piquen, pa' que las ganas de bochichar se le dupliquen Tú con tu cartera, dedo y botón, yo de Gucci en los pies y en el cinturón Comiendo el restaurante fino, champán y vino Sin preocuparnos de cuando la cuenta viene Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Que carajo les encojona, que les molesta Que no cogemos fia'o, que nadie nos presta No es culpa tuya ni mía, que se molesten Mejor los insultamos y que ni contesten Somos la pareja perfecta y nos odian Tenemos los de nosotros y nos envidian La gente en estos tiempos habla mucha mierda Chorros de hijueputa son un cero a la izquierda Nos ven enchulado y se muerden Nos ven contentos y se prenden A la verdad que esta gente no tienen vida Y por eso es que viven una vida aburrida Nos ven enchulado y se muerden Nos ven contentos y se prenden A la verdad que esta gente no tienen vida Y por eso es que viven una vida aburrida Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Mira los, como nos odian Mira esa cabrona como te celan Mira este, esta mordido Es que nos llevamos tan bien mami Y la pasamos tan bien Te tengo al día, te lo mereces Es que tú y yo, hacemos tan bonita pareja Mira como nos celan, por nosotros se pelean Que se maten solos